Yo soy un hombre que no se esconde y que camina por donde Les haré de los cojones En donde se ven a mujeres y hombres de verdad Que sabemos perdonar, recapacitar, reflexionar, actuar sin dudar Peleando con la verdad, esto consiste en lo más profundo Exteriorizar y reflejar lo que sucede Soy bueno y lo admites Solo con tocarte con un dedo te derrites El malpensao, descarado, it's burning Te traigo lo más hard, es tardiente y de jamming Muchos se preguntan que cuál es el truco Básame la vida pegándole al bazuco o al jamaro turco Tengo grupo, sin ánimo de lucro El puto gita en sí, diamante en bruto Sobreviviendo en el puto Y es otro golpe en seco Todos se quieren hacer su propio hueco Sonaron canciones mías ayer Hoy vuelve su eco, dorado con luz de luna Reluce el brillo, un destello desde que era un chiquillo Vi lo más feo y lo más bello Sigo volando en esta alfombra Cuando no soy ni la sombra de lo que fui Pero bendigo al que me nombra Componiendo desde el jardín de la serenidad Te siento cuando respiro la brisa de las olas en el mar Mientras el sonido se filtra por el auricular Sonando en torby digital, es lo que nos pone a volar Palabras alentadoras, pasan años, meses, días y horas Cuántas horas lloras si te enamoras Comprende, que así es como se aprende La música es un simbionte que de ti no se desprende Toda una mezcla de sentimientos Dolor y felicidad en el corazón Recibiendo duros escarmientos Faces in a crowd Standing alone Comprendiendo cobre, lo que sea Para esa gente que sobrevive Leaning on each other For survival And finding strength In the holy blood